Muy buenas gente, aquí TiperaRabla. Estamos de nuevo en un vídeo de Unravel. Vamos con nuestro bichito de lana a por lo que parece ser el final del juego. Creo que sí, solo nos queda la mitad de un corazón de lana. Y bueno, vamos allá, a la zona del piano. Creo que es el marquito que había cerca de la ventana. A la derecha del todo. Una historia triste, bueno. Alegre en sí, pero triste a la vez. Yo creo que será aquí. La última hoja. Vale, vamos adentro. Uf. Pelos de punta. Va a ser un nivel difícil. Vale, que podía moverme. ¿Esto me ha servido de algo? ¿What? Vale. Se me lleva el viento. Mola, pero... Hasta que no lleguemos a una zona segura, a ver cómo lo hago. Si me suelto, doy por hecho que o muero o me lleva al inicio. Tendré que... O sea, moriré casi seguro. ¿Cómo cruzo por aquí? No se puede. Vale, pues habrá que hacer esto rápido. Tenemos aquí un punto de control. Vamos rápido. Tengo que tener algo donde agarrarme. Vale. No puedo saltar. Estoy helado. ¿Voy a morir de frío? ¿Voy a morir de frío? No puedo saltar. Lo pillo. Creo. Voy a ir volando. Bien. Vale, ahora sí. Vale. 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 Vamos, descongélate. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Uff. Rápido Vale Ya creía que me pillaba la ventisca Me iba volando, moría y de todo Venga, vamos, vamos bien No Vale, voy a tener que hacer un punto De atado Si me he atado ¿Por qué demonios se supone? Vale Lo pillo Claro, pero tengo que atarlo ahí adelante Si no, no me sirve de nada Vamos Vamos rápido Ahora Ata, ata No Ahora No va a servir para nada esto No sé dónde me he atado Se le va la pinza a esto No sé dónde Estoy muy lejos ¿Qué ha pasado? Ay, Dios ¿Qué se supone que ha pasado? Yo creo que ha soltado el nudo allí Vale, no nos podemos mover Pero tengo el hilo Por todas partes Quiero soltar este Vale Más o menos bien Vamos Todo el hilo que tengo delante mío No, no lo necesito para nada Para nada Pero no llego allí a soltar nada A ver si hago esto No debe de moverse nada Absolutamente ¿Vale? Pero allí no llego ya Muy bien Mejor reiniciar Porque Sí, bastante mejor reiniciar Porque ahora podré Atar esto Que vaya conmigo Porque no puedo avanzar ¿Qué haces? Ah Vale Muy bien Uff Ay, Dios Venga Demonios Es que Te dan Nada De tiempo Ya está la ventisca otra vez Tocando las narices Y ahora no se mueve el farol Dime por qué Hay la virgen Gente Me está poniendo bastante Los nervios esto Os lo juro Vale Creo que ya he pillado la mecánica Que es básicamente Atar Y agarrar las dos cuerdas No solo esta Vente hacia acá Te agarran las dos Claro Ven aquí ¿A dónde vas farolillo? Lo sencillo que era Claro Con un solo botón No haces nada Pues no sé Ni cómo No se está yendo Todo a tomar Por culo A ver Vamos Necesito un punto guardado Ya Esto supuestamente es el cementerio Vale Bien Vamos Esto no pinta bien Pueblo y agua Nunca son Buena combinación Vamos Se está congelando ¿Puedo bajar? No ¿Y qué hago? Ah Saltar aquí Oof Oof Me está recordando Al final De Journey Me la otra mitad del corazón ¡no! vale, a ver si le he echado entero pero es de punta, ¿eh? pero es de punta ¡ah! me he vuelto a crear acabo de nacer todo, me habéis visto salir de aquí ¡bien! llevo el medio corazón conmigo guay ¿por qué tengo aquí esto? ¡ah! me llevan madre mía yo quería de esto por todo el camino ¡qué guay! que me mato se me mete mucho la cancioncita esta me gusta la banda sonora en las que se hacen ¡ostras! reconocibles ¿esto se considera un nivel? se hacen reconocibles las bandas sonoras esa graja igual vuelvo a llegar a la casa ahora la dana la tengo infinita por lo que veo ¡ah! 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 hemos vuelto hemos vuelto salvajes salvajes ¡ah! son los créditos no me ha dado tiempo a leerlo primero que me refiero que no los estoy pasando yo ¡ah! pero puedo volver el amor forma vínculos como si fueran hebras de lana al igual que pasa con la lana esos vínculos pueden ser frágiles o pueden enmarañarse pero si los cuidas bien son capaces de salvar cualquier distancia quiero ver las últimas fotos que se supone que hemos conseguido con la de la última hoja que no la hemos leído creo renovado ¿no se llamaba la última hoja? cada fin abre un nuevo comienzo la vida nos puede la vida nos puede zarandear pero solo nos romperá si se lo permitimos siempre siempre merece la pena intentarlo siempre aquí está la última hoja el pasado puede ayudarte a sobreponerte puede darte fuerza y consuelo pero si no eres capaz de desprenderte de él te arrastrará hasta el fondo y ya está todo ¿no? ay dios que bonita historia muy grandes muy buenos pues gente una maravilla no sé que os habrá parecido a vosotros pero a mí me ha gustado mucho no esperaba menos de él quizá pero bueno como digo siempre o como ha dicho el juego el fin de unas cosas trae otras nuevas tenemos por ahí el Unravel 2 no sé no creo que lo juegue de seguido porque obviamente ha salido hace hace poco entonces me esperaré alguna rebajita o algo para jugarlo pero bueno otras cositas se vendrán al canal muchísimas gracias por haberme seguido durante la serie si habéis visto algún capitulillo suelto pues gracias igualmente este último capítulo parecía sencillo de un inicio pero hasta que no no he dado con agarrar la cuerda por los dos lados madre mía me estaba volviendo loco yo ahí y no mucho más que decir lo he dicho si os ha gustado pues un pequeño like un comentario lo agradezco mucho podéis dar dislike si no os ha gustado que se le va a hacer podéis suscribiros al canal siempre que os guste el contenido y nos vemos en el siguiente gente un saludo chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.